Ahora sí, vamos a repasar lo mejor de estos 90 emocionantes, nunca mejor dicho emocionantes, minutos de este partido entre el cuadro de San José recibiendo a Bolívar. Temprano abría el marcador, el cuadro paseño, con el centro de Juan Carlos Arce y el cabezazo de Juan Miguel Callejón. Cuarto partido consecutivo marcando para el Español, cuarto gol en el torneo. Buscaba respuesta el cuadro de San José y cerca al final lo encontraría, primero con este remate de Torrico que controlaba Zahid Mustapá. Después tendría esta oportunidad Bolívar para doblar la diferencia con el remate a saque de falta de Callejón, pero era devuelto por el larguero. Estábamos cerca de los minutos finales, ya perdería Sanguinetti con este remate engañado Mustapá por el pie que coloca Prieto y el rebote lo aprovecha quien más Saucedo para marcar el gol del empate. Gol importantísimo entonces para el cuadro de Oruro que de esa manera resurgía luego de un comienzo complicado del partido. El festejo de Saucedo que hasta ahí el máximo goleador en la historia de San José y máximo goleador en la historia de los encuentros de estos dos equipos. Marcaba y al segundo, a los segundos, al minuto más o menos de la reanudación marcaba el gol otra vez de la diferencia el cuadro de Bolívar por intermedio de Pereira Díaz. Ahí el festejo con sus compañeros para el desequilibrio pero otra vez encontraría el empate por intermedio. ¿De quién? Bueno, de Saucedo, Carlos Saucedo que de esa manera se anticipaba a Orellana para marcar el dosado. Después se rompería la paridad con esta salida en falso del cuadro de San José. Ya aparecería Erwin Saavedra al minuto 55 para colocar el gol favorable al cuadro de Bolívar. Y después otra vez en búsqueda del empate acumuló muchos delanteros del cuadro de San José. Hernández ingresó, ingresó Yasmany Duque. Y justamente sería Yasmany Duque en el minuto 73 que encontraba el empate en el segundo balón que tocaba. Y su cabezazo con destino de Red. Primer gol en el torneo y después otra vez por aire. No podía realizar las coberturas el cuadro de Bolívar. Y era Saucedo marcando su hat-trick. Tercer gol entonces en un partido no marcaba hat-trick que desde que defendía los colores de Guavirá. Cuando le marcó 3 a 10 trongues en abril del 2017. Complicado el cuadro de Bolívar. Un remate de Justiniano y el rebote lo aprovechaba. Ahí el goleador que tiene el cuadro de Bolívar, Marcos Riquelme. Al minuto 82 tenía la oportunidad cuando no podía despejar la defensa. No llegaba el portero. Colocar el 4 a 4 final en un partido trepidante. ¡Suscríbete al canal!